Barranca Bermeca amaneció este lunes con cifras desalentadoras de contagiados con COVID-19. Seis nuevos casos se conocieron en las últimas horas, de los cuales 34 se registran en la Comuna 4, sector en donde se concentra la mayor preocupación de las autoridades distritales. Una mujer de 53 y cinco hombres de 44, 54, 48, 37 y 49 años de edad forman parte del reporte de este lunes y se suman a las 449 situaciones confirmadas de la mortal enfermedad. De acuerdo con la situación actual, en el puerto petrolero los hombres son los más contagiados. Hasta ahora en ellos se presenta la cifra más alta con 349, mientras que en las mujeres 100. La Comuna 6, en el nororiente de Barranca Bermeca, es la que menos casos activos registra con 10 pacientes positivos.